Andando, vamos, esta es la tuya, y esta otra la tuya. Coged las mochilas y tu bolsa de libros, Demian. ¡Las llaves! Bien, ya está. Recordadlo, chicos, no sirve ser listo, hay que ser el más listo de todos, ¿sí? Adiós, papá. Buena clase. Adiós. ¿Estás nervioso? Tú un poco. A ver, ¿estáis todos bien sentados? Excelente. Hoy hablaremos de personas a las que admiramos. ¿Dominique? Roy Keane, del Manchester United. Muy bien, Roy Keane. ¿Y tú, Barry? Van Nistelrooy, señor. Van Nistelrooy, bien. ¿Alguien tiene un héroe que no juegue en el United? ¿Jack? Robbie Fowler, señor del sitio. Está bien, ya es suficiente. ¿Tricia? No conozco a ningún futbolista, señor. No tiene por qué ser futbolista, podría ser cualquiera. No lo sé, señor. ¿No? ¿Demian? San Roque, señor. ¿En qué equipo juega? En ninguno, señor. Es un santo. Eso está mejor. Continúa. Verá, le preocupaba tanto decir algo malo que no dijo nada durante 20 años. Nos vendría bien un par como él en esta clase. Gracias, Demian. También me gustan las mártires vírgenes como Santa Ágata. Se arrancó los ojos para no tener que casarse con un hombre. O Santa Catalina de Alejandría. Intentaron matarla torturándola en la rueda, pero ella hizo explotar la rueda y las astillas mataron a muchos nirones. Es la patrona de los fuegos artificiales. De ahí proviene la rueda, Catalina. He dicho gracias, Demian. A ver, yo he traído esta foto. Es uno de mis héroes. ¿Alguien sabe quién es? Nelson Mandela. Deberías tener cuidado con lo que dices. Habla de fútbol o cosas por el estilo. Evita los temas raros. Demian, no te hagas notar o no encajarás. No te hagas notar o no encajarás.